Mi nombre es Sergio Jaramillo, yo trabajo para Universities Reality Group en Cape Coral, Florida. Nosotros estamos en el Golfo de México, estamos a dos horas de Miami y a dos horas de Tampa. Esta es una de las zonas más bonitas de la Florida. Es una ciudad nueva que está comenzando, donde usted puede crear su familia, ya que es una zona muy nueva, donde los hispanos estamos llegando en muchas cantidades. Aquí hay cubanos, colombianos, mexicanos, argentinos, centroamericanos, puertorriqueños. Esta es una zona nueva para empezar en Estados Unidos. O si usted está en el norte para dejar el frío. Si usted vive en unas grandes ciudades, aquí puede vivir una ciudad organizada, bonita, cerca del mar, donde no hay congestionamiento de tráfico, donde la vida es mucho más agradable y más sencilla para vivir. Hay unas casas muy baratas. Los bancos han rematado unas casas y las casas están en forkloses. Estas casas se consiguen en precios de 60, 70, 80 y 90 mil dólares. Son casas que antes costaban 270, 290, 300 mil dólares. Son casas nuevas, del 2000 al 2005, 2006. Son casas de 1700 pies cuadrados. Son casas que están en un cuarto de acri o 10 mil pies cuadrados. Son casas con aire acondicionado central, con plantas de adaptamiento de agua, con todos sus servicios. Llame a Sergio Jaramillo Jaramillo, 239-440-4104-239-645-6017. Gracias. 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 Gracias.